¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vino Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. El presidente Nayib Bukele anunció a través de redes sociales que el Ejecutivo enviará su propuesta de ley del agua la próxima semana a la Asamblea Legislativa, la cual deberá ser aprobada por los diputados en no más de 90 días. El pasado 13 de mayo, luego de casi tres años de estudio, un avance de 108 artículos y una espera de más de 15 años, el anteproyecto de ley general de agua fue enviado a archivo por la Comisión de Medio Ambiente en una sesión de trabajo que tuvo una duración menor a los 30 minutos. Esta semana, organizaciones ambientalistas de salud y representantes de la Iglesia Católica solicitaron ratificar la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación al órgano legislativo. Sin embargo, solo cinco diputados lo recibieron. Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC lo enviaron representantes para recibir las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. La Asociación Bancaria Salvadoreña, Avanza, presentó este viernes su primera postura tras la aprobación de la ley Bitcoin en El Salvador, en cuyo pronunciamiento reafirmó que las carteras de depósitos y créditos seguirán contabilizados en dólares. Avanza señaló que la misma ley establece que los estados contables establecerán en dólares como moneda de referencia, por lo cual los bancos mantendrán los depósitos y los créditos de los salvadoreños con esa divisa. La gremial indicó que se encuentra analizando la ley y espera conocer el avance técnico y operativo de dicha normativa a través del reglamento que el Banco Central de Reserva debe elaborar a más tardar 90 días después de publicado el cuerpo legal. La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de confiscación de bienes del exministro de Defensa y de Seguridad Pública, David Munguía Payés, valorados en más de 4 millones de dólares. Estos bienes consisten en dos vehículos, diez cuentas bancarias y siete inmuebles ubicados en San Salvador y en La Libertad. La actividad ilícita identificada es el lavado de dinero y activos y actos de corrupción en la temporalidad de los años 2009 al 2018. Y el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a un actual diputado de la Asamblea Legislativa y a dos exlegisladores por haber intervenido en la contratación de familiares en la institución. El Tribunal impuso una multa de más de 1.500 dólares a Santos Adelmo Rivas, actual diputado por el partido Gana, debido a que intervino en el procedimiento de contratación de su hijo para que ejerciera el cargo de asistente de la Asamblea Legislativa y aumentar su salario durante los años 2016 y 2019, según divulgó el Tribunal en sus redes sociales. Asimismo, la institución multó a los exdiputados Manuel Orlando Cabrera Cantra y Tarena y a Bilio Orestes Rodríguez Benjivar de Gana, cada uno por haber intervenido en la contratación de un familiar. Muchísimas gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más noticias. Hasta entonces. ¡Gracias!